En esta cuarta unidad de la Alianza Terapéutica en Medicina, vamos a tocar un aspecto muy importante sobre la psicooncología y el paciente terminal. Bienvenidos. La psicooncología es una especialización de la psicología y tiene como objetivo principal aumentar la calidad de vida del enfermo de cáncer y su familia y aplicar una prevención de posibles complicaciones de tipo biopsicosocial, cuyo objetivo es mejorar esa capacidad de afrontamiento de la enfermedad. Cuando definimos a la psicooncología, nos estamos refiriendo a una especialidad de la psicología con un nuevo enfoque del paciente con cáncer. Es una especialidad que se integra en la oncología y psicología clínica. Centra en atender los aspectos psicológicos comportamentales del paciente con cáncer y abarca dos dimensiones psicológicas. La psicosocial, donde se trabaja y maneja la respuesta emocional de pacientes familiares y personas encargadas en las diferentes etapas de la enfermedad. Y la psicobiología, centrada en los factores psicológicos de comportamiento y aspectos sociales que pudieran influir en la morbilidad y mortalidad de los pacientes con cáncer. El aumento de la incidencia del cáncer y una mayor supervivencia de estos pacientes es debido a los avances en la detección precoz y en el tratamiento. Y esto ha provocado un mayor número de pacientes con esta enfermedad. Estos pacientes no solo presentan problemas físicos, sino que también se observa una elevada presencia de trastornos psicopatológicos, síntomas de ansiedad, depresión y malestar emocional que deben ser tratados. Las etapas de esta enfermedad terminal son las que se mencionan. Hay una etapa inicial que es una etapa de afrontamiento, corresponde a las diferentes reacciones que presenta el paciente ante un conocimiento del diagnóstico de su enfermedad. Hay una etapa crónica donde predomina un tono general depresivo. Consiste en la vivencia de la enfermedad y en el desarrollo de ésta en el tiempo. Y una etapa final, que es la etapa de aceptación de la muerte, no siempre ésta se presenta. ¿Qué problemas podría presentar un paciente oncológico? Puede presentar problemas emocionales con características de preocupación, desesperanza, tristeza. A nivel familiar, puede aparecer problemas en los roles familiares. Tal vez era el jefe de familia y ahora debido a ello, ahora es una persona que necesita los cuidados de su entorno y estos cambios de roles puede generarle conflictos. La separación de la pareja y de los hijos también es un detonante en la presencia de problemas familiares. Del mismo modo, el estrés social, debido a la situación de la enfermedad, puede tener problemas financieros y también de tipo laboral ocupacional. Y otro aspecto son los problemas existenciales, en la que hay una búsqueda de sentido, una confrontación de la mortalidad. Y a veces se atribuye a ello a explicaciones religiosas para poder entender y compensar. Entonces, la asociación de síntomas psicológicos en una enfermedad terminal va a ir en aumento en la incidencia de eventos adversos, como puede ser el aumento o descontrol del dolor, la discapacidad física o mental, la reducción de adherencia terapéutica. Entonces, el hecho de mantener una buena comunicación con su médico previene también la aparición de algunos problemas psicológicos. Vamos a enfocar los principales síntomas psicológicos en pacientes oncológicos. Vemos la presencia del delirio. Lo padece entre el 28 y 83 por ciento de pacientes oncológicos y puede estar presente hasta en un 90 por ciento de los pacientes en los últimos días de su vida. Otra característica es el insomnio. El 50 y 70 por ciento en los pacientes de cáncer avanzado está presente. Un buen manejo de insomnio reduce el umbral del dolor, previniendo irritabilidad y falta de concentración. Otra característica es la depresión. Hasta tres veces más en pacientes paliativos. Así como la ansiedad, los pacientes que experimentan dolores graves se sienten ansiosos y la ansiedad puede aumentar a su vez la sensación del dolor. Existen pensamientos negativos de miedo y preocupación por el futuro. De la misma manera el estrés que le provoca inestabilidad emocional. Existen tipos de tratamiento en psico-oncología. Una de ellas es la intervención educativa informativa. El objetivo es mejorar la información y la participación de los pacientes en la toma de decisiones. Proporciona más control y dominio de la situación, lo que les da mucho más tranquilidad. Otra es las intervenciones conductuales. Está dirigida a dotar al paciente de una mejor conducta de afrontamiento de los síntomas y de estrategias para sobrellevar los efectos secundarios del tratamiento. Y un tercer tipo es las intervenciones individuales para mejorar el ajuste emocional y facilitar la expresión. Discusión de aspectos personales para la mejora de respuesta de adaptación del paciente. El paciente oncológico no está condenado a un estado emocional negativo. Todavía hay aspectos de su vida cargados de sentido, para lo cual quienes están encargados de dar ese enfoque son las personas que están alrededor suyo, los familiares, los profesionales de la salud, quienes tienen que brindarle esa tranquilidad con realismo y optimismo para enfrentar la enfermedad. Podemos llegar a la conclusión que la psicooncología es una especialidad que se integra en la oncología y la psicología clínica, donde se centra en atender los aspectos psicológicos y comportamentales de paciente con cáncer. En el paciente oncológico terminal es muy importante el apoyo emocional y la comunicación con el enfermo. El equipo terapéutico y la familia van a establecer una relación franca y honesta.